¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer ejercicios. ¿Dónde vas a hacer ejercicios? ¿Dónde vas a hacer ejercicios? ¿Dónde vas a hacer ejercicios? Voy a hacer ejercicios en el gimnasio. I'm going to work out at the gym. I'm going to exercise at the gym. ¿Cuándo vas a hacer ejercicios? ¿Cuándo vas a hacer ejercicios? ¿Cuándo vas a hacer ejercicios? ¿Cuándo vas a hacer ejercicios ahora mismo? ¿Cuándo vas a hacer ejercicios? ¿Cuándo vas a hacer ejercicios? ¿Cuándo vas a hacer ejercicios? I'm going to work out right now. I'm going to exercise right now. I'm going to work out right now. I'm going to work out right now.